ah ahí estaban prescuerceando uno hay varios varios ahí el detalle es que tenemos casas no quiero yo o sea lo que yo no quiero es como insolentar la gente ah 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 hay una barbaridad para aquel lado hay un montón pero están bien bien a risco aquí el tiro tiene que ser como el sol está pegando ya va entonces el tiro tiene que ser aquí dar la vuelta porque me quedan viendo para allá ellos no voy a tirar a todos los que están de aquel lado porque ese no es mi propósito no es ese, va a dejar animales muertos, nunca he matado a un animal solo por placer mato porque me encanta la cacería traemos en la sangre de guerrero y somos leones aguerridos si de los que no les gusta ver nuestros videos porque algunas personas tienen sentimientos con los animalitos y todo eso les pedimos disculpas este contenido no es para ustedes y tampoco no les decimos no vean nuestros videos porque tenemos contenido de todo contenido para que ustedes puedan ver entonces voy a ver si doy doy vuelta para ver si logro la el lugar está adecuado aquí para andar pero es que es una chulada mira allá para atrás está el higuanero uno que se mire detrás entonces el lugar este está adecuado para cacería eh por 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 este educación y por guardar los lugares no voy a a dar los lugares de mi cacería si se si se molestan pues moléstense o no les voy a dar los lugares el que quiera venir a igonear ya le dijimos ya cuatro o cinco yo voy a llevar para para mí porque yo tengo que hacer mis videos este es un canal niño que yo lo hago quiero ser transparente con ustedes para que nunca haya problemas pero no quiero que después empiecen a criticar nomás los videos o a decir ese bata allá va a un aquel lado miren pero no mira la cacería está aquí ahí está la cacería por este lado lógico que no no me van a dar punto ya ellas saben allá está una grandota aquel lado ya no le pude dar vuelta al al teléfono pero por ejemplo pueden si yo me hubiera venido de allá para acá a a lo mejor hubiera hecho una matazón está uno grande ahí no sé si me va a dar tiro uno grande no quiero llegarle mucho cerca porque si no no voy a no lo voy a matar pero no quiero hacer mucho molote por el motivo de que ahí va a ser el tiro tenemos gente allá a aquel lado si me miran con el rifle es seguro tiene que ser un tiro certero aquí ese está grande ese está bien grande el rifle es largo espero que ese tiro sea certero yo creo que ya no necesita más a eso es lo que voy yo de que el tiro tiene que ser certero tiene que buscar una posición donde no haga daños aledanos grandes donde no haga daños aledanos si él logra correrse para allá adentro ya no lo podrá agarrar oye a ver aquí tiene que ser algún lugar de una gente creo que este lugar no lo cazan viven gente delicada él logró correr para adentro el agua porque el tiro el tiro era le he pegado bien en el corazón y en el hígado porque a veces en distancia un pequeño movimiento en el carro o la brisa no lo logra agarrar uno no me gusta que se haya ido para ese lado porque no me gusta dejarlo no me gusta dejarlo la verdad es que no me gustó ese tiro le he pegado bien pero es que los animales son durísimos muy duros ya no está ya no está sentado él está ya ya está parqueado ahí ya 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 no 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 hay forma de que él salga allá para ningún lado no hay forma lo que yo quiero es que me dé la vuelta que me dé la vuelta para que regrese para atrás quiero ya no creo que regrese porque él ya está bien tiene unos tiros certeros eso es lo que les quiero decir tiene unos tiros certeros me da sentir hombre que se haya ido para acá está larga la pasada y no ando nada que le llegue hasta el agua se mira corto pero está lejos no está fácil entonces hasta aquí vamos a ver este video espero les guste eduquemos nos caminemos bien aprendamos a quererlos apoyemos unos a otros no le deseamos el mal a nadie trabajemos juntos que vamos a echarle ganas en la vida ahí estamos